¿Vendes rifles de aire? Esa debe de ser una de las preguntas más comunes que tenemos cuando alguien viene a la tienda. Y si bien hay varios jugadores ya experimentados que sin ningún problema diferencian entre lo que es Airsoft y Airgun, hay nuevas personas a estos hobbies que no conocen las diferencias y las vamos a explicar en este video corto. En esencia, todo lo que vendemos en Gochia Airsoft Supply es de aire. ¿Por qué? Porque todo opera de alguna u otra manera con este elemento. Y las que más a menudo se confunden entre sí son las de Airsoft y las de Airgun. Así que, ¿cuál debes adquirir? Pues va a depender la función que le quieras dar. Hablemos primero de funcionamiento. Las réplicas de Airsoft operan en su mayoría con una batería eléctrica. Tú pones tu batería a cargar, la conectas a tu réplica y es la que hará que todo el mecanismo funcione, genere aire y lance la munición plástica de 6 milímetros, conocida como BB. Las réplicas de Airgun, por su parte, funcionan con pequeños cartuchos de gas CO2, por lo que no tienen ni requieren ningún componente eléctrico para su funcionamiento. Únicamente ese tanquecito de gas, pero en cuanto se termina, pues deja de funcionar. Y lo que dispara son también pequeñas municiones, pero en este caso metálicas, de 4.5 milímetros de diámetro. Y en nuestro país son conocidas generalmente como balín, aunque también en algunos lados le llaman BB metálica. Y otra de las preguntas que nos hacen, y la respuesta es un rotundo no, es ¿puedo utilizar munición metálica en la de Airsoft? Definitivamente no. Ya hablamos de mecanismo, ahora hablemos de funciones. ¿Para qué te sirve una? ¿Para qué te sirve otra? La réplica de Airsoft se utiliza para hobbies de simulación de combate. Y al disparar un proyectil no letal, pues tú la puedes utilizar contra otros compañeros que estén practicando el mismo deporte sin temor a que lo vas a lastimar o le vas a hacer daño. Únicamente recuerda que es obligatorio siempre traer tus gafas protectoras. Y algunas personas la utilizan únicamente como una pieza de colección o para divertirse quizá en el patio de su casa o en algún terreno que tengan para hacer tiro deportivo, no sé, que ponen algunas latas, algunos objetivos y la utilizan de esa manera. Pero si únicamente la quieres utilizar para este último fin que te platico, lo ideal es una réplica de Airsoft porque te da mucha más potencia en el disparo tanto a la salida del proyectil como la fuerza que esta tiene, ya que pues como lo comentamos es de metal. Y no puede ser utilizada para jugar con otras personas. Así que sí, es ideal para lo que se le llama tiro deportivo. Que tú tengas tus objetivos en algún espacio, estés practicando tu puntería e incluso se llega a utilizar para caza de especies pequeñas, como ratas, conejos, pájaros. ¡Glupas! Y ahí lo tienen. Estas son las principales diferencias entre lo que es Airsoft, lo que es Airgun y solamente te recordamos que cualquiera que sea tu necesidad la puedes encontrar aquí en Gocha and Airsoft Supply. Desde réplicas primarias como esta que estás viendo aquí, hasta secundarias. Todo tipo de pistolas, de revólver, también los manejamos. Recuerda visitarnos en cualquiera de nuestras dos sucursales o comprar en nuestra tienda en línea. Todas las direcciones y ubicaciones de tiendas, tanto como los links para comprar en línea, están apareciendo en la descripción de este y de todos los videos. Y dinos en la sección de comentarios qué te agrada a ti más. ¿Te gusta la versatilidad de una réplica de Airsoft que te permite jugar con tus compañeros y medirte en un Force on Force? ¿O prefieres la potencia y el realismo que te da una réplica de Airgun? ¿Te gusta la visita de Airsoft?